¡Mami! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Las escondidas! ¿Las escondidas? ¡Ok! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ok! ¡Nueve, diez! ¿Están listos? ¡Nikki! ¡Blad! ¡Hey! ¡Ok! ¡Te atrapé! ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Nikki! ¡Mami, no es justo! ¡Te puedes esconder mejor! ¿Mejor? ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Nikki! ¡Mira! ¡Es una chaqueta mágica! ¡Guau! ¡Una chaqueta mágica! ¡Nikki! ¡Mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nikki! ¡Blad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamí, cucú! ¡Niños! ¡Niños! ¿Dónde están? ¡Niños! ¡Niños! ¡Blad! ¡Nikki! ¡Cucú! ¡Mío! 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 ¡Cielo! ¡Niños! ¿Dónde están? ¡Nikki! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Oh! ¡Escondidas! ¡Escondidas! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Ren!